Estas personas decidieron renunciar a la institución el día de ayer, sensibles, simpáticas con la comunidad universitaria, por esta percepción que se tuvo y ellas ya no forman parte de nuestra institución. ¿Cuántas personas? Sí, son dos personas. ¿Dos? Sí. ¿Nos puede dar los nombres o no? Pues verdaderamente creo que... ¿Qué cargo tenían en la...? Sí, efectivamente. Puedo darles el cargo. Era la Coordinación de Igualdad y la titular del Programa Institucional de Igualdad de Género. Gracias. Gracias.